De-Defenderemos a cualquiera que se encuentre en nuestro camino ¡Sí! Todos venceremos a cualquiera que se nos cruce en nuestro camino Da igual, solo acabemos con esto rápido de una vez Mañana tengo un trabajo pendiente, así que apresurémonos, ¿sí? ¡Vamos, cabrones! ¡Éntrale! ¡O le tienen miedo al éxito! C-Cálmate, Verde ¿No queremos entrar en problemas con los demás? Todos se ven tan... raros ¡Sí, Verde! ¿Y lo más que podemos entrar en peleas? Necesitamos conocer mejor a los demás ¡Silencio los dos! ¿No ven que estamos en terreno enemigo? Verde, estamos en una escuela ¡Oh! Bueno, me calmaré por un rato, ¿ok? Gracias ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Identifícate! ¿No es un compañero o algo así? ¡Oh! ¿Con qué voy, Frende? No asustes así, pues ¿Alguien dijo algo de pelear? ¡A entrarle! Nadie dijo nada ¡Rayos, Azul! ¡No me quitas la inspiración! ¡Wooow! ¡Vamos que ya es la hora de la escuela! Aguanta ¿Dónde están todos? ¿Ya me volvieron a dejar? ¿Ya qué? Supongo que esta es la escuela, ¿eh? Nada que un caballero como yo no pueda manejar ¿Boyfriend? ¡Pues ponte en guardia, pequeño! ¡Es hora de la batalla! ¿Cómo que una batalla de rap? ¿Es una nueva forma de pelea o algo así? ¡Pues intentarlo, entonces! La pelea es algo que está en mi sangre Si una pelea quieres ¡Es lo que te daré! Adelante, señor Boyfriend ¡Estoy listo para lo que tengas que dar! ¡Espuérzate más! ¡Un caballero nunca se rinde! ¡Eso es! ¡Adelante!